de medidas que vengan a estimular el empleo en comunidades autónomas cuya tasa de desempleo supere el 30%. Y esta medida que recoge el Plan de reactivación de la economía de los socialistas a nivel nacional afectaría de lleno a regiones como la nuestra, a Extremadura, que, como saben, superan, siendo la campeona de los recortes y del paro, la cifra del 35% de parados en la región. Y, como nos afecta de lleno y creemos que este plan es verdaderamente lo que necesita este país y esta región, de eso es de lo que queremos hablar y discutir también en Extremadura con el Partido Popular y con el presidente de la Junta de Extremadura. Por eso este plan, para reactivar la economía y luchar contra el desempleo que los socialistas hemos presentado a nivel nacional, lo vamos a presentar a través de una propuesta de pronunciamiento en la Cámara Legislativa extremeña, en la Asamblea de Extremadura, porque de esto es de lo que quieren los ciudadanos de Extremadura que hablemos, de cómo ponerle soluciones a los 182.000 parados, de cómo ponerle soluciones a las empresas que se cierran cada día en Extremadura, de cómo ponerle soluciones a la falta de oportunidades a los jóvenes que no pueden estudiar porque ni tienen beca ni su padre le pueden pagar los estudios. En definitiva, de ponerle soluciones a los verdaderos dramas humanos que esta crisis, que dura ya seis años, está generando en nuestra región y está llevándola absolutamente al desastre, no a la región y sí a los ciudadanos. Y como para eso estamos sentados en la Asamblea de Extremadura, los socialistas, para representar a los ciudadanos y plantear soluciones a sus problemas, es de esta cuestión de la que queremos hablar y por eso, como les digo, vamos a presentar esta alternativa porque la hay ante la resignación del Partido Popular que está sumiso esperando que los dictados en los de Bruselas cruzados de brazos ante el verdadero drama de este país y de esta región que es el desempleo de seis millones de parados y 182.000 en Extremadura.